Sin duda, el fisicoculturismo se ha convertido año tras año en una alternativa profesional, sinónimo de triunfos y grandes logros en el deporte barranqueño. Y este es el caso de Johan Velásquez, un joven deportista quien recientemente fue campeón en el torneo Open Men's Faisiki. Para él, día a día, su enfoque está en trabajar constantemente para ser el mejor deportista de esta disciplina. Hace siete años comencé en un pelito llamado Betulia Santander y bueno, le he estado entrenando durante ese tiempo, ya he tenido la oportunidad de competir varias veces y gracias a Dios en ese año se me dio la oportunidad de volver a quedar campeón. Velásquez también nos comentó cuáles serán las próximas competencias en la que estará presente. Ayer estuve compitiendo en el Open para el Movimiento Olímpico, clasifiqué a los nacionales que se van a realizar en Cali en septiembre y bueno, la preparación consiste en buscar armonía en el cuerpo, buscar buena simetría, fortalecer esos puntos débiles y sí, básicamente es eso, tratar de sacar lo mejor de nuestro físico. Adicionalmente, expresó qué hace diferente este deporte de los demás. La disciplina que uno debe tener, la constancia que uno debe tener, en este deporte uno no puede aflojar en ningún momento porque de ser así se queda en el camino, entonces toca estar siempre concentrado en lo que estamos haciendo y bueno, siempre darle a todo en cada entrenamiento. Finalmente, dio a conocer cómo es la preparación de este deportista para cada competencia y dejó un mensaje para los jóvenes. El mensaje es para todas las personas, para todos los jóvenes de Barranca Bermeja, para todos los deportistas. Pues la verdad yo pienso que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, ya se ha demostrado muchas veces. Lamentablemente, aquí en Barranca Bermeja, allá en el 22 de marzo, que es de donde soy, hay personas que son muy buenas en diferentes deportes pero no se les da la oportunidad muchas veces, así como me ha tocado a mí, que prácticamente solo recibe el cariño de la persona y la verdad solo lo agradezco mucho. Éxitos para Johan Velásquez en sus objetivos profesionales con miras en cosechar muchos triunfos en su carrera profesional, que sin duda sabemos que, con su persistencia y obediencia demostrada hasta hoy, podrá lograrlo.